¡Aplausos! 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 No puedo estar feliz si estás cantando a mi madre. ¡¿Tú cantas o no?! ¡Muchas gracias! Gracias por la canción, gracias a ustedes una vez más por estar aquí. Queremos sobre todo agradecer en primer lugar a Siete por acompañarnos en la noche de hoy. Al maestrocito, el maestro más seguro del piano en Puerto Rico. Y a nuestro equipo de producción en Puerto Rico TV por apoyarnos semana tras semana. Gracias también a nuestros colaboradores, a la gente de Alta Lejón por los muebles y la decoración. También quiero agradecer a Carmen Chirino, que me viste tan lindo de Carmen Chirino. ¡Ah! Son los accesorios. ¡Estás hermosa! ¡Ah! Mi peinado, mi peinado de Mike & Alice. ¿Le gusta? ¿Te gusta el vestido así, tipo pirata? Me gusta así, tirado así por encima, así. Yo sí, yo sí, de Mike & Alice. Ahí mismo, en Mike & Alice, es que está, me estoy dando los masajes de W de Spa. ¡W de Spa! Y estos miren, me están poniendo... ¡Mira, ni un chichichirin chiri! Voy, voy para donde de Spa, para que me pongan al día. Dale. Voy para allá. Gracias a Floral, que está con nosotros en esta nueva temporada, por los hermosos arreglos florales que nos dan. Gracias a Ponte Fresco. ¡Oh, sí! No me negarás que los aperitivos que tenemos aquí de Ponte Fresco son del más allá. Super live, super live, super rico. Otra cosa. También agradecemos a los amigos de Impresos, Alvelo, por todo nuestro material impreso. Gracias, Alvelo, que tengo todos los libretos. Sí, 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 sí. También a la gente, a los amigos de las tiendas Roma Plus, donde usted, mire, puede lucir. Pero sé que ha estado bajando la talla. Sí, que ha bajado talla, pero también talla de uno de aquí en adelante. Usted puede lucir al día con ropa de diseñador. Usted puede lucir así como arriba. Usted puede lucir con la foto como se ve allí y la señora como madre en el carnet chileno. Un aplauso. Gracias, Alvelo. Nos despedimos. Nos tenemos que despedir hasta la próxima semana. Pero vamos a despedirnos con la música de siete. Y con el tema... ¡Muchas cosas buenas! ¡Aquí en Cultura! ¡Hasta la próxima semana! ¡Que Dios los bendiga! Si te gustó lo que dije... ¡Ey, ey, ey, la vida buena! Muchas, muchas, mucha cosa buenas. ¡Ah-ah-ah! ¡Ey, ey, 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 la vida buena! ¡Muchas, muchas, muchas cosa buenas! Cuenta el cuento del caballero... Que muy poquitos venían Siempre andaba sin dinero Pero siempre sonreía Todo el mundo comentaba Que te rían de estar loco A lo que te contestaba Si tengo amor, lo tengo todo Es, 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 la vida buena Es, 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 mucha, mucha, mucha cosa buena Es, 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 la vida buena Mucha, mucha, mucha cosa buena Siempre busca del tabaco, ahora mismo está buscando Aunque a ver si hay poco money, se la pasa inventando Sabe que aunque todo es duro, tiene paz en su mirada En su casa hay cosas buenas, si tiene amor no falta nada En su casa hay cosas buenas, si tiene amor no falta nada En su casa hay cosas buenas, si tiene amor y tengo un cuero que dice Es, 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 es la vida buena Mucha, mucha, mucha cosa buena Es, 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 es la vida buena Mucha, mucha, mucha cosa buena Mucha, 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 mucha No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!